Sí, vamos a ver, ando aquí con el aparato, vamos a ver, yo quería retomar algo que dijo Sergio en su muy interesante ponencia, ¿no? Sí, quería hablar sobre algo que, no acabo de entender cómo funciona esto, quería retomar algo que dijo, los debates de hace 100 años y hoy, ¿son útiles para este momento? Bueno, pues creo que sí, y yo creo que retrotraer los debates de Rusia, incluso de Europa, de hace un siglo a hoy en día, gira alrededor de dos ejes, democracia y violencia. Vamos a ver, el tema de la violencia, de acceso pacíficamente al poder por parte de los revolucionarios, de los que quieran transformar la sociedad y el problema de que se hace con la democracia. Ya sin adjetivos, por favor, pero la democracia es muy anterior a las revoluciones burguesas, se inventó en el mundo antiguo, y yo que soy medievalista os digo, que en las comunidades de aldeas y en los consejos urbanos existía real democracia, directa, ¿eh? En las comunidades muy pequeñas y no necesitaban tanto, también elegían cargo de representativo, pero que la ejercían directamente a la democracia. Es muy anterior. Entonces, yo leí, preparando un poco esto, de lo que veníamos a hablar un artículo en la jornada, de un colega uruguayo, que el nombre se me fue, porque no, 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 bueno, he venido muchas veces a México, pero, y, pero no lo sigo tanto. Y él se planteaba, ¿por qué siempre ha fracasado en los soviets, en los consejos, en la autogestión yugoslava? ¿Por qué siempre han fracasado la democracia directa de los trabajadores o de los campesinos, etcétera? Y claro, yo, tiene que ver con lo que decía, con lo que decía Sergio. Bueno, a lo mejor estuvo bien disolver la asamblea constituyente, pero no así disolver las corrientes internas dentro del partido, que ya se llamaba Partido Comunista. Es que no se pueden separar las cosas. Si hay democracia, la hay fuera y dentro del partido revolucionario. Si queremos que haya democracia directa, no puedes evitar la democracia representativa y viceversa. No puede haber comportamientos estancos. Esa es la realidad. Y entonces, cuando yo decía que la revolución hoy no va a poder ser, seguir los caminos del partido de vanguardia y de la insurrección de Lenin, no era solo porque no hay una guerra mundial que desarticule un Estado, entonces se pueda simplemente, con la ayuda de los soldados conscientes de su origen de clase, agarrar, digamos, el poder. No, 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 eso no hay guerra mundial. Eso desde luego. Pero también hay que aprender y volver a los primeros discursos sobre el tema de la democracia de los fundadores del marxismo. ¿Por qué? Porque se ha podido acceder al gobierno con un ideario próximo al marxismo y socialista por la vía democrática en América Latina. Esa es la enseñanza. Y entonces, ¿qué pasa? Ah, no. Pero yo accedo porque son instituciones para llegar burguesas, pero para llegar al gobierno, pero en mi partido instalo el centralismo democrático más duro. Pues eso no es viable. O creo órganos de gobierno directo, pero ahí, ojo, que el partido de vanguardia es el que dirige. Eso no es viable. O hay democracia o no hay democracia. No a la burguesa, sino democracia a la griega o a la medieval, donde la gente decide en su conjunto. Es inseparable. Y entonces lo que hay que aprender es, hoy, como intuyeron en la segunda mitad del siglo XIX los fundadores del marxismo, es posible porque se ha hecho, en América Latina además, a que se ha acceder al gobierno por la vía pacífica y democrática. Se ha cumplido el sueño de Salvador Allende, que no solo fue un mártir de la revolución mundial, fue también un socialista de izquierda que tenía una idea de que contra todo en un contexto muy desfavorable de imperialismo y que intervenía, que daba golpes, etc., él intentó no solo acceder al gobierno, sino mantenerse en él a través de la democracia, sin adjetivos. Y eso es la solución. Y porque en México, además, es un debate que está ahí. Tanto el debate de la vía pacífica como el debate de la vía democrática. Aquí, a lo mejor, tenéis posibilidad. Eso no es un camino de rosa, de llegar al gobierno a través de un partido como Morena. Pero tenéis experiencias de movimientos armados que yo creí que estaban clarificadas y resueltas después de los 12 días de enero del año 1994, en que el EZLN abandonó la lucha armada, no las armas, pero abandonó la insurrección y se redujo a sus comunidades de origen porque entendió que el mensaje que daba el pueblo mexicano es que ese no era el camino. Y aún así, todavía yo veo que aún, si no a lo mejor en auditorios abiertos como este, pero sí, privadamente hablas con los colegas, aún esperan que la solución de México viene por un levantamiento guerrillero, por un levantamiento armado. Yo creo que no, que debemos aprender de la historia del último siglo, de que no estamos en los tiempos en que triunfa la revolución cumana, estamos en los tiempos en que las FARC vuelven a la democracia sin adjetivos, porque con una marca de izquierda socialista popular, esta es democracia y no son democracia burguesas. Entonces, si seguimos con la idea que tuvo el marxismo desde los orígenes de Marx, o sea, hay una etapa que la burguesía hizo su revolución, ahora vamos a hacer la nuestra, y no tiene nada que ver con la etapa burguesa. Pues no sé, no tendrá que ver con la etapa burguesa muchas cosas, pero lo que es el patrimonio de dirigir la sociedad democráticamente, y que sea la gente quien organice la sociedad, etc., y participe directamente, eso es muy anterior a la revolución burguesa, y si no se recupera ahora no hay manera de hacer revolución ninguna, porque la democracia se ha extendido en el mundo, y eso tiene una parte negativa y una parte positiva, y la parte positiva es que no se puede decir que si gana las elecciones un partido de izquierdas, pues mire usted, entonces no tienen derecho a gobernar. Bueno, aquí a López Obrador se le hizo eso dos veces, pero no sé si se lo podrán hacer a la tercera, porque no es tan sencillo, hoy no es tan sencillo, no es tan sencillo porque es una conquista de la humanidad, la democracia tiene un consenso muy amplio y la gente ya no quiere participar en la política de una manera, a través de intermediarios, ya quiere decidir y tomar decisiones, y se están generando modelos de partido como es Podemos en España, donde todas las decisiones fundamentales la toman el medio millón de sus inscritos, no el núcleo dirigente, que es quien hace la propuesta naturalmente, ya no es el partido de vanguardia, es un partido de masas que decide democráticamente las grandes cuestiones de la tática y de la estrategia, es algo novísimo, que tiene como un par de años, etc., pero es un poco la vía para transformar socialmente nuestros países y el mundo en el siglo XXI, que todavía está en esa segunda década. Entonces, claro, celebramos la Revolución Rusa, pero hay que hacerla, por eso decía yo, por otros medios, y por medios que en el momento de la Revolución Rusa se fueron despreciados porque había otras urgencias, y triunfaron las otras urgencias. ¿Cómo iba a seguir con la Asamblea Constituyente? Si allí estaban el serista, si allí estaba Menchevique, si allí estaba la derecha, allí estaban en guerra civil. Se dice, no, es que se asesinó la familia del Zar, pero si podían perder la guerra civil, estaban en un contexto de guerra civil, por eso que la vía armada y la vía democrática están muy vinculadas. Yo solo quiero decir que si hay una oportunidad de revolución, en este momento, en el siglo XXI, incluido México, es por una vía pacífica y democrática, y que no vale después que la haga un partido que no sea democrático en su funcionamiento interno. Sé que es un tema de debate, pero que estoy seguro que de esa manera aportamos algo que sea diferente, y venimos aquí, ¿verdad?, y no estamos diciendo las cosas normales que se dicen los progresos académicos, que no tienen nada que ver con esa vida eternamente gris del árbol de Lenin y de Goethe. Bueno, pues yo creo que la discusión es bastante.